Bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. Último minuto. Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, juró como ministro de Comercio Exterior y Turismo. El presidente de Juntos por el Perú, partido aliado de segunda vuelta, congresista Roberto Sánchez, juró como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Último minuto. Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, juró como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Bueno amigos, esta es la información que tenemos hasta último momento. Conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte a este tu canal informativo.